Ah, no, entonces tiene que ser esta. ¿Son los únicos top modelos? Sí, la recuerdo así, parecida. Han pasado muchas cosas desde que prendí esta cámara por última vez. Ha llovido un montón. Y he estado sin pastillas en mi bicicleta hace rato. Llevo como una semana sin pastillas. Hubo una crisis nacional en Chile. No había pastillas para freno guide. La Vale también se quedó sin pastillas, pero encontré una para su bicicleta, así que vamos a ir eso al tiro. ¿Vamos a hacer un video súper rápido sobre cómo cambiar pastillas de tu bicicleta? No. Voy a ocupar este tiempo para grabar un video sobre cómo cambiar pastillas de tu bicicleta. Terminando eso, tengo la bici lista para ir a andar. Voy a grabar un... ¿Qué iba a grabar? Iba a grabar un video sobre geometría. Iba a grabar un video sobre consejos para comprar una bicicleta, creo que eso era. Si todo sale bien, esos dos tutoriales van a estar un poco más adelante. Calculo para la próxima semana. Y ahora mismo en la tarde nos vamos a ir a andar con un amigo de Peñaflor al Cerro Las Viñas, alias Las Tetas. Me encantaría llegar arriba antes de que baje el sol, pero no está fácil. Entonces, si pueden ver eso, la luz está increíble. Me faltan 5 o 10 minutos. Y espero alcanzar un boquetechopapa. El Alex me llamó, parece. A ver, vamos a llamarlo. Alex, ¿cómo vas? Dime, estoy subido a las tetas, es que queda lo último de luz. Lo único que quiero es la luz. Voy a llegar a... Voy a llegar a Portezuelo, de Nenca. ¿A dónde está ahí? Cerca de Las Moras. De Las Moras. Ah, ya, pegámonos en Portezuelo. Vale. Yo armo aquí, me voy para abajo. Vale. Vale, compadre, nos vemos. Chau, chau. De este sistema, si lo pongo muy lejos, se va toda la cresta porque se descontrapesa mucho. Entonces voy a poner la cámara. Lo vamos a poner hasta por ahí. Para que me quede más o menos estabilizado y se equilibran mis dedos, por lo menos. Y no me va a molestar tanto. No, esto ya me había pasado antes. Oh, está el palo. Sácate el casco y pónete la visera y te pones el casco. Esa es una idea perfecta. Una antiparra. Antiparra primero. Me siento como que tengo que ocupar guantes. Está hermoso. No puede estar más bonito. Ya, vamos a bajar a ritmo. Hay partes súper resfablosas que se ven como que estén apretadas. Y nos va a dar la luz en la cara. Y mientras más rápido empiece a bajar, más tiempo me va a dar la luz en la cara. Lo cual para ustedes es bueno por los colores. Para mí es terrible porque estoy encandiladísimo. Así que no. Definitivamente no va a ser una baja muy rápida. No veo nada. Vamos. Ya, batanga. Está esquivando una zanja. Oh, hay una bosa acá. De nuevo. ¡Oh! 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 ¡Woohoo! ¡That's a good path! ¡Woooop! Tengo que buscarle una posición un poquito más alta la GoPro, me tapa mucho. Uy las piernas me arden, las piernas arden, las piernas queman, eso era de otro video, las piernas suben todas, queman, estamos repitiendo no tenemos más material, bajé con la GoPro puesta, no veía nada para adelante, aparte estaba encandilado, estuvo bueno, que vamos a hacer, como va, esta pesada la subida, hoy yo creo que no vamos a alcanzar a poner el triple, así que de repente si quieres te sigo, si hay barro lo sabré, que bueno que los frenos están mejor, está muy corto, muy muy corto, era imposible regularla para que no quedara frenada, dieron un par de bajas más y puedo hacer eso. Ya compadre, démosle. Wow, está hecho un jamón, oh como se está respalando. Oh, está rico. Está súper respaloso. Vamos como paseando. No te puedo creer lo que acaba de pasarme. ¿Cómo que hay parado acá? Me dio un 180. Quedé con una rueda allá arriba, y que hice, me metí para arriba, no sé por qué me metí para arriba. Después del árbol debe estar carnaza. ¡Wow! Voy, 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 voy. ¡Ale, dale! Se pasó lo respaloso que está. Jabón! Ahora ha sido una montaña rusa. Voy como el agua. Chillancito Chillancito a lo jabón Te fuiste aviso Voy a tener que hacer un video Como no andar en barro Ya te sigo Hay que ir tactando Si es que está muy faloso Tengo miedo Pero Juan, ¿qué fue eso? Paramos acá un rato Me considero un sobreviviente Me considero una medalla Mientras más duro está Menos quedan las marcas de la lluvia No se alcanzó a marcar nada La dura se metieron caballo Y aguantó Aguantó como un campeón Este bol no le hizo nada Este es el momento en que pongo a Alex muy incómodo Alex, ¿nos darías unos tips para andar en barro? Harta presión de los neumáticos Para que el barro no quede pegado Y nada, tirarte a la fe Y soportar lo que viene Aferrarte y aguantar ¿Hoy no sabía lo de la presión de los neumáticos? ¿En serio? Para que el barro se salga con los movimientos Como más está la rueda dura Se pega menos, claro Yo pensaría que como la rueda flecta se deforma y lo escupe No, ahí se más y llena Igual depende del barro, ¿no? Si, yo creo que depende del barro Hay que probar la diferencia ¿El neumático muy inflado o el neumático desinflado? El neumático tiene que tener mucho que ver Porque si es tan malo para rodar en seco Tiene que ser muy bueno para rodar en barro ¿El step up se puede hacer? Dale, ¿no? ¿Y mi guante? Acá viene salto nuevo ¡Uy! Corto ¡Bueno! ¡Bacana! La camioneta ¿Cómo ha aguantado esta camioneta con el carro? ¡Qué potencia! ¡Aguanta! Alex, te tengo un regalo Elige Hay negros y blancos de cada tamaño ¿Ese? Está en negro también ¿Ese? ¿Ese? Sí Se nos había olvidado despedirnos con el Alex Ya se hizo de noche Vamos llegando a Peñaflor Si te gustó el video ahí Danos un like Sí Si tenías algún amigo que le cuesta andar en barro Compártelo Te va a servir Y suscríbete al canal Y nos vemos en el cerro ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!